¿Qué es el personaje que ha desarrollado durante esta gira? Pues ya forman parte de mi vida. Los uso los domingos, ahora. Este, es una cosa maravillosa poder interpretar un personaje femenino. Mira, si algo tiene nuestra profesión de... que nos retribuye a nosotros como seres humanos, es el poder vivir vidas alternas. Y realmente poder estar en el escenario representando a una mujer es un honor, es un orgullo. No es un juego, es algo que se toma muy en serio. Pero ya verán, Luisita no se toma en serio. Ella no se toma en serio. Y además, el personaje que yo interpreto, Luis, pues no es un hombre que esté acostumbrado a vestirse de mujer. Entonces, sus errores, todo lo que va a ocurrir arriba del escenario, forma parte de la diversión de esta entretenida comedia de Rodolfo. Y, pues, los tacones ya los domino. Desde hace mucho los domino. También la peluca, el vestido. Este... Te voy a dar envidia, vas a ver. No, me siento muy bien. Me siento muy, muy, muy bien interpretando. Y esta cosa de interpretar, para nosotros los actores, pues es la vida, ¿no? O sea, Arthur Miller creo que es el que dice que el teatro no puede dejar de existir, porque si no, es el único lugar donde la humanidad se enfrenta consigo misma, ¿no? Y eso es un poco. Hacer estos personajes que estamos haciendo es representar a padres que supuestamente son muy moralistas y resultan ser doble moral. Eso es un poco una crítica a la sociedad, ¿no? Que la sociedad busca tener una imagen frente a los demás. Y muchas veces no es eso. Y otra reflexión interesante es que un padre, por amor, es capaz hasta de vestirse de mujer. El amor que le tengo yo a mi hija y lo que me pide también hace una complicidad muy interesante que forma parte de una comedia de enredos deliciosa. Eso se los prometo y se los garantizo. Se lo van a pasar muy bien. Solo quería decir eso. Agradecerles a nuestros dos actores, compañeros, amigos de todo un año que estuvieron con nosotros y que hoy desafortunadamente ya no están con nosotros pero están trabajando. Y agradecerle también a Víctor que se esté aventando este torote que le queda muy bien. Lo hace muy bien. Por acá. Acá de este lado. Bueno, una pregunta. En toda esta gira que han tenido en diferentes partes de la República, en otros países, ¿cómo ha sido la reacción de la gente? ¿Ha sido igual? ¿Qué les han comentado? ¿Alguna anécdota que nos puedan platicar? ¿Qué han tenido en todas estas funciones? Bueno, pues creo que ha sido, como lo han dicho creo que todos mis compañeros, ha sido un gozo. Ha sido un gozo para nosotros el poder ver que la gente sale bien contenta. Uno cuando va al teatro, y más en esta época, que evidentemente salimos de una pandemia hace unos cuantos años y no estábamos habituados a las relaciones. Cuando estás regresando al teatro y cuando estás sentándote en una butaca y ver durante dos horas gente que se está partiendo lo que se tenga partido en el escenario para hacerte sacar una sonrisa y para que te diviertas, y tú como público decir, me la estoy pasando padrísimo. ¿Por qué? Porque estoy viendo una comedia que es divertida. ¿Y solamente qué estoy haciendo? Estoy disfrutando lo que están haciendo los actores en escena. La gente sale muy contenta, sale feliz, sale pensando en alguna dinámica familiar o relaciones interpersonales, sale con una crítica a la sociedad, pero sale feliz, sale contento y sale diciendo qué buena obra, qué bien me cayeron, qué bonito están actuando y ese ha sido creo que el común denominador en Estados Unidos, y me refiero en California, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Riverside, a donde fuimos, en Perú, que en Latinoamérica, que en toda la República Mexicana, Las Vegas, todo público que sale, sale con una sonrisa de oreja a oreja y eso para nosotros, o bueno, hablo para mí que soy actor, es el alimento del alma, el aplauso, el que la gente salga contenta y diga ay qué bonito estuvo, con eso me quedo y ese es el común denominador en Papito Querido. Por acá. Hola, muy buenas tardes. A mí me gustaría saber con su musa y obviamente el hecho de compartir su trabajo y después tener todas estas experiencias a lo largo de tantos países, tantas ciudades, cómo ha consolidado su relación, cómo es el día a día y si ha venido a fortalecerla, si nos pueden comentar a propósito del Día del Amor que ya viene. La amistad. Con mi musa. Ay, está padre la palabra musa. Sí, me falta vaco nada más para que mi musa realmente me ponga feliz. No, hombre, pues es un privilegio, es un gran, gran privilegio que tú compartas tu vida con una persona, en este caso Estefan y yo, y que podamos compartir, que la vida además te premie y te deje compartir tu trabajo porque tanto a ella como a mí pues son, es lo que nos apasiona, es lo que hemos hecho durante, yo la conozco, te conocí en el escenario, ¿verdad? Ella hacía conmigo el protagonista hace muchísimos años, después hicimos algunas novelas pero en teatro hicimos el protagonista y ella era una niñita, tenía como tres años, no es cierto, y este, me la paso muy, muy bien con ella la verdad, me la paso muy bien pero no solamente con ella, me la paso muy bien con todo este maravilloso equipo desde el productor, los actores, el crew, nuestros técnicos, Daniel, Primo y Juan, bueno, Juan, obvio, pero, 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 pero voy primero con los técnicos y Noé, que son nuestros tres técnicos y luego, por supuesto, toda la gente que está atrás de nosotros apoyándonos, Juan Carlos, está Connie, está Vicky, está, todos los que están con nosotros, pues les quiero agradecer profundamente toda esta gran temporada que hemos hecho con Papito Querido, sobre todo al señor productor también, que la verdad es que no ha dejado de trabajar insistentemente en que Papito Querido esté en ese lugar en el que está hoy y con el que llegamos aquí a la Ciudad de México, ojalá que la Ciudad de México responda igual y se vengan a divertir, a entretener, a pasársela muy bien dos horas. ¿Y Estefan y tú? Yo soy su muso. Contestando un poco la pregunta anterior de los anécdotas, yo la verdad nunca se me va a olvidar porque sí fue una experiencia increíble, andábamos por ahí, creo que era, no sé si Los Ángeles o Texas, pero dimos función en un estadio y yo eso es algo que no voy a olvidar nunca, era un estadio así redondo y nosotros estábamos al centro y la verdad es que la gente estaba muy agradecida, la gente se compenetra mucho con la obra porque es una obra que se presta a eso, tú sales, representas la obra pero sí, el público forma parte de lo que está sucediendo arriba, de la complicidad, entonces sí, sí quería comentar eso entre muchas anécdotas de la gira que de verdad llegábamos a dar la función y a lo mejor nos íbamos al otro lugar luego luego y con este tema hoy en día de los aviones pero entonces no importa y te agarras el coche y vas y llegas a tu función, creo que esta modernidad después de la pandemia y todo nos ha hecho valorar el escenario de otra manera, se agradece mucho estar en escena y qué mejor que una comedia como esta, no nos metemos como en un drama de repente que no estamos buscando, esta obra lo que está buscando es eso, entretener, divertir, pasarla bien, que la gente se ría tanto que de verdad no es una cuestión que estás todo el tiempo reflexionando sino que te la estás pasando también que cuando acaba la función pues ya, ya haces tu análisis de la obra y si pasó esto o lo otro pero de verdad es una obra que de principio a fin es muy divertida, creo que eso es de lo más positivo que tiene esta obra que dejas todos tus problemas, todos tus rollos y cuando te subes al escenario en verdad la pasas muy bien. Y contestando a tu pregunta pues yo creo que eso es lo que vivimos Humberto y yo en la gira, somos una pareja y vivimos el día a día y estamos a lo mejor un día pues son mil horas de carretera y de lo más normal como seres humanos pues estás viviendo lo que es la realidad pero en el momento en el que nos subimos al escenario nos pasa lo mismo, dejamos todo todo atrás y en el escenario lo vivimos como nunca y yo de verdad me llevo los mejores recuerdos de esta obra siempre y lo combino de esta misma forma, de repente no encuentras como esta diferencia de ay es mi pareja entró al escenario y traemos esta situación o no, al contrario entras al escenario te desentiendes de todo y yo creo que incluso el escenario te hace olvidar todo lo mundano que está allá afuera entonces yo me lo he pasado muy bien ¿tú mi amor? Muy bien ¿qué bueno? ¿qué le puedo decir? ¿qué le... ya otra pregunta por acá hola que tal buenas tardes Ángel